El pasado 24 de enero se llevó a cabo en el edificio de la Cámara de Comercio el primer foro público para el cierre de la auditoría visible a contratos y convenios interadministrativos celebrados entre Corpo Caldas y el municipio de La Dorada. Esta auditoría tiene como fin informar a la comunidad de cómo se invierten los recursos por parte de la corporación y cuál ha sido también la inversión por parte del municipio cuando se hacen los convenios interadministrativos con la corporación para la inversión en obras en el municipio de La Dorada, lo que tiene que ver con gestión del riesgo y protección ambiental. Un evento que según la ley anticorrupción debe hacerse por el tema del principio de transparencia para que la comunidad conozca a fondo cómo se invierten los recursos, en dónde, en qué lugar se hacen y cuántos son los dineros que se invierten para la recuperación. Agradecerle a la comunidad porque estos espacios permiten que la comunidad se entere cuáles son los recursos por parte del Estado que son invertidos y más aún acá en el municipio de La Dorada. Este foro es un espacio de participación abierta en donde la comunidad en general puede presentar sus inquietudes, indicar las dificultades que le han generado las obras y exponer también los beneficios que han obtenido con estas labores. De esta forma, las entidades públicas pueden verificar la correcta ejecución de los trabajos y garantizar la transparencia de la gestión que se viene adelantando. En general pudimos evidenciar que los objetos de los contratos que celebramos para desarrollarse aquí en La Dorada, ya sea por nuestra propia cuenta o a través de la administración municipal, pues podemos evidenciar que se realizaron de manera satisfactoria cumpliendo con el objeto y las actividades que estaban contempladas contractualmente. La comunidad pudo evidenciar y el grupo de la Oficina de Control Interno de la Corporación evidenció directamente con la comunidad que los objetos y las actividades fueron efectivamente desarrolladas en beneficio directo de la comunidad. Según la jefe de la Oficina de Control Interno de Corpo Caldas, Patricia Tangarife, las auditorías son un mecanismo que señaló la Presidencia a través de la Oficina de la Lucha contra la Corrupción, donde las áreas de control interno, en compañía de la comunidad, hacen una verificación de los contratos celebrados por las entidades públicas con recursos públicos. Algunos de los participantes de la comunidad manifestaron su conformidad con este tipo de actividades. Estupendo, porque es una manera de ir demostrando y que las comunidades se miren los recursos donde se están invirtiendo, porque al fin y al cabo son recursos públicos y los está manejando una corporación y a veces en tiempos anteriores, como le decía en la intervención antes, no sabíamos el manejo de esos recursos. Hoy en día, gracias a esa gestión y a todo lo que ha mostrado Corpo Caldas, hemos podido entender para dónde van los recursos. Con un gobierno de inclusión ciudadana.